¡Dicha por mi nieto! ¡Ese delincuente está bien sentado allí! ¡No debe ser eso! Tiene tres abogados para dejarlo en libertad. ¡Eso es lo que dijo! ¡Aven dos platos, supongo! Porque tiene plata y está muy bien así. Mientras que la justicia no hace su propia, la propia, la propia justicia con las manos de la policía. Mientras todo, nosotros que pagamos nuestros impuestos. Por aquí, los vecinos, familiares, del menor de dos años, están bastante indignados. Pero para las personas que recién se están enterando de ese lamentable hecho... La mañana de ayer, señor, usted fue testigo también de cierta manera del momento de los hechos. Para que usted nos pueda narrar, sobre todo usted que estuvo también ahí presente. Claro, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Para empezar, este proceso desde el día de ayer ha sido irregular. ¿Por qué? Porque ayer hicieron la reconstrucción. Pasadas las horas de los hechos, hicieron la reconstrucción solamente con el abogado defensor, con el acusado y un representante del Ministerio Público. Pero nunca se le llamó ni al padre ni se le llamó a la madre, que en este caso fueron testigo y víctima, la madre en este caso, para que estén ahí presentes en la reconstrucción del crimen. Desde ahí ya el proceso es irregular. Otro segundo punto de acá que la fiscal es representante del Ministerio Público y ella se debería encargar de recobrar los elementos de convicción acá y presentar y acusar. Pero lo que está haciendo la señora madre, la fiscal, se está llevando más por un tema sentimental y no es objetiva en este caso. Porque acá el señor ha infringido reglas de tránsito. El señor, para empezar, para que la gente entienda, el señor ha estado en una calle que es zona rígida. Está prohibido estacionar. No estamos hablando de una furgoneta, señor, estamos hablando de un camión. Ha sido un camión que se encontraba en zona rígida. Como se puede observar en el video, el señor ya había terminado de descargar. Lamentablemente su decisión de meterse a esa cochera, que por cierto, y la gente debe entender claro que esa cochera es privada. La gente debe entender algo y la fiscal le debe quedar claro que la vereda es exclusivamente para peatones. Ahorita nos encontramos nosotros en una vereda. ¿Qué es lo que nos quiere decir la fiscal? Que ahora tenemos que tener cuidado hasta por caminar por la vereda porque cualquier camión viene, cualquier loco pide bueno y nos puede matar. Eso es lo que yo quiero que ella entienda. Ahora, el señor en ningún momento alertó a la madre de lo que él iba a hacer, del movimiento que él iba a hacer porque para una persona girar a la derecha, girar hacia la izquierda, tienes que activar la direccional. Eso es básico, para sacar un brevete eso es básico. Ahora, existe el claxon, señores, existe el claxon. En ningún momento tocó el claxon. Por otro lado, nos estaban comentando que querían llevar el cuerpo del bebé a Huancayo. Sí, porque lamentablemente son personas de bajos recursos y han habido comentarios, muchos malintencionados de parte porque quieren de alguna u otra manera sacarlos del camino a los padres. Porque le han empezado a decir a los padres que en el cementerio de Vaquí, Janolos, los nichos están de 10.000, 15.000 soles y esto ha espantado a los padres que lamentablemente han tenido que tomar la decisión de llevarlos a Huancayo. Entonces, durante este transcurso que iban hacia Huancayo, ¿cómo va a continuar este proceso? Gracias. Gracias.